No, el problema es que el Estado es débil, intrínsecamente más allá de los gobiernos. El Estado en Argentina es un Estado pequeño contra lo que mucha gente cree, porque si llegamos a comparar con el Estado en Estados Unidos... Pero a vos te parece pequeño el Estado. Compararlo con el Estado norteamericano es inmenso. Es que, por su... Pero, Osvaldo, es como que yo te diga... No, mira, yo tengo el pelo un toquecito más feo que Pampita. Nos tenemos que ubicar en la comparación. No, pero es que ellos son eso y nosotros... No, sí, a ver, ellos son lo que son porque han hecho lo que tenían que hacer a lo largo de 200 años. ¿Y cuándo lo vamos a empezar a hacer nosotros? Es que lo hemos hecho y lo hemos cortado. ¿Cuándo? Y, por ejemplo, vos tuviste el más alto proceso de industrialización que vivió la Argentina entre 1943 y 1955. Lo tuvo un barrio. La Argentina se convirtió... ¿Quién gobernaba en esa época? El peronismo. La Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en fabricar autos propios. Entre otras cosas. El primer país de América Latina en fabricar una locomotora. El primer país de América Latina al que llegaron las grandes... Las grandes firmas internacionales, las FIAT, vinieron a ese gobierno. Y con una condición que la gente desconoce. En sociedad con el Estado. El Estado y las FIAT eran socios. Co-propietarios de un tercio cada uno. Y un tercio eran dueños los pequeños empresarios cordobeses. Mirá que modelo interesante. A ver, ¿porque cuando todo iba tan bien? Lo tumbaron por la fuerza. Mataron a 360 personas bombardeando la ciudad de Buenos Aires. ¿O no pasó eso? Pasó. Si pasó esto. ¿Y quién ordenó ese bombardeo en la plaza? La oposición. Los que lo dieron en el golpe de Estado. Mataron a 360 personas el 16 de junio de 1955. Entre heridos y mutilados hubo unos 400 más. Amenazaron con bombardear la ciudad de La Plata. Con la Armada. Está bien, yo tengo una visión un poco distinta. No, no es una visión. Es así. Yo te cuento cómo es. Es que yo no te estoy discutiendo el hecho. Yo no te estoy discutiendo la mano detrás del hecho. Pero está bien. Y la mano era... En ese momento... A mí me cuesta creer que una vez que hicimos bien las cosas... ¿Nos autobólicos? ¿Por qué? Sí, por supuesto. Porque es un tema de intereses. Claro. Es un tema de intereses. Había intereses que fueron afectados y que, bueno, esperaron las primeras dificultades para operar. Ahora, eso fueron años de crecimiento innegable. Y si vos tenés que... Mira, incluso desde el 55 hasta el 76, donde pasaron una serie de gobiernos, la Argentina, la mayoría de esos años tuvo crecimiento económico. La mayoría de los años tuvo crecimiento económico. Nosotros hemos conocido sucesivas depresiones económicas, inflaciones por las nubes y niveles de pobreza asombrosos a partir de 1976. Y si algo tiene que ver, que no es lo único, pero tiene que ver, es que se impuso en la Argentina, se renunció a un modelo que era industrializado y productivo, y se lo instituyó por un modelo de valorización financiera, donde la timba financiera recurrentemente vuelve. Ahora, los gobiernos que sucedieron, ¿modificaron de raíz eso? Ninguno. Porque la ley de entidades financieras de 1977 sigue vigente y no ha sido modificada. Esa ley es la clave. ¿Y quiénes gobiernan desde esa época en adelante? Todos los que están gobernando ahora. Y los que están en la oposición ahora y en el gobierno actual. A mí me cuesta creer que cuando las cosas van bien, siempre la culpa la tiene otro, nunca el que gobierna. No, pero claro que lo hacen por la fuerza. Nadie le pidió al pueblo opinión en 1955. De hecho, hubo 18 años de proscripción. El perónimo durante 18 años estuvo proscripto. Vos decías perón y terminaba en cana. De 60 días a 3 años. Así de fácil. Tan simple como eso. A mí me cuesta creer que la mayoría de los argentinos le hayamos dado un apoyo o le hayamos retirado el apoyo. a un gobierno que hizo bien las cosas. Pero es que no le retiraron del apoyo. Por eso cuando lo dejaron volver ganó. ¿Vos crees realmente que el ataque a la plaza en esa época fue de la oposición? Pero si así fue, 30 aviones, de entre los aviones del arma, de la fuerza... No sé lo que pasó. Yo también leí los libros. Escucha. Yo creo que fue un auto-boycott. ¿Cómo va a ser un auto-boycott si no intentó...? Bueno, está bien. No, discúlpame. No, no, no. No, esa barbaridad... Perdóname que te diga, yo no puedo hablar. Estar acá sentado con una persona que hizo una barbaridad como esa. Bueno, está bien. Yo puedo tener otro punto de vista. No, punto de vista no. La historia es una sola. Uno de los que hubo de la aviones era el doctor Zavala Ortiz. ¿La historia de quién la cuenta? Zavala Ortiz, dirigente del radicalismo, miembro del Comité Nacional de la UCR, y después fue canciller de ILIA. Pusieron una bomba en 1953, en la estación catedral, junto a la Casa Rosada, en un acto de la CGT. Asesinaron a seis personas. Mutilaron a más de 80. Uno de los que puso la bomba, que era el ingeniero Roque Carranza, después fue ministro de Obras Públicas de Alfonsín, y además bautizaron la estación de subte que él voló como Roque Carranza. No puede existir la posibilidad que dentro de ese peronismo fundador por Perón haya habido traidores. Sí, había, pero no era esto, justamente. Esto era la oposición, pura y dura. A mí me parece triste creer que cuando se hicieron las cosas bien, ganaron los que querían que se hicieran las cosas mal. A mí me parece barro. Pero fue por la fuerza. Ya lo sé que fue por la fuerza. No tiene que ver con los votos. Fue en realidad por la fuerza. Fue por la violencia. Por la fuerza. Cuando hay gente que cree que valen más las ideas que una vida, nos equivocamos y terminamos en estas situaciones. A mí me parece, me niego a creer, no quiero creer que somos un pueblo capaz de priorizar a los que quieren hacer mal las cosas. Pero eso, el pueblo no pudo votar. Es más, establecieron una dictadura furiosa. Fusilaron gente en los basulares de León Suárez y los tiraron de la basura. Queremos saber qué piensa usted. A lo mejor es un tema un poco pesado. No lo puedo creer. Para un viernes, pero me interesa charlarlo. No lo puedo creer. Esto es lo máximo que escuchó, pero que yo estuviera al lado para negar semejantes crímenes y aberraciones me supera ampliamente. Gracias.